No había servidores latinoamericanos, estaban los europeos, estaban los asiáticos, Estados Unidos... En Comal Arms pasó lo mismo, yo tuve que entrar al servidor de Europa y poner que era de Italia. No, yo puse que era de España. Bueno, yo descubrí este juego en 2009 accidentalmente, navegando por la web, entré en Softonic, un sitio clásico, y descubrí este juego, me pareció bastante atractivo, y al final la verdad que me terminé viciando durante 3 años prácticamente, hasta el 2011. 3 años. 2009, 2010 y 2011. Hubo lapsos en los que dejé igualmente, pero siempre reanudaba. Lamentablemente, en un momento, como bien conté, decidieron crear servidores latinoamericanos. Sí. Y para obligar a los latinos a trasladarse a los servidores de la región, decidieron banidar a todas las cuentas que se habían creado en otros continentes, en otros servidores. ¿Qué? Lo cual dio como resultado, obviamente, la pérdida de dinero. Si vos le habías metido plata al juego, te jodiste hermano, perdiste todos tus ítems. Que encima, te voy a explicar que es muy grave, porque vos en el juego, los ítems los tenés por tiempo, por partidas jugadas, o ilimitado. Lo ilimitado, obviamente, es lo más caro. Claro, no necesariamente. Te podían tocar objetos en cofres ilimitados. Yo tenía prácticamente todo un set, las armas, todo ilimitado. Sin pagar, ojo, porque no era usuario premium. Y me quedé sin nada. Y tuve que empezar de cero en Latinoamérica. Y no era un juego fácil. Ya te quitó la gana. No era un juego fácil para nada, porque había que dedicarle muchísimas horas, obvio, como a todos los juegos. Pero era un juego muy complicado, y más aún si era free to play. Nunca hay un free to play. Jamás. Jamás hay un free to play. Una pena, porque era un gran juego. Lamentablemente, me parece que los desarrolladores no se manejaron bien. Porque eso de banear las cuentas. Banear las cuentas. Ahora vos me decís, las traslado, hago una devolución. Aunque. Una compensación, algo. Aunque siempre desfenestro el LoL. Porque parece raro, porque LoL jugo mucho tiempo. En el LoL hubo un momento que tenías la chance de pasar la cuenta de servidor al servidor por un RP. Por un Riot's Point. Yo me pasé la cuenta de Latinoamérica Norte, una de las cuentas que me hice, a Latinoamérica Sur. Tal cual. Prácticamente nada. Pero banearte las cuentas. No, me parece de muy mal gusto. Obviamente, los usuarios se quejaron. Es más, muchos decidieron directamente dejar el juego. Yo dejó el juego. Mandarlo al demonio, porque dijeron, no, ya está, yo no pienso volver a jugar a esto. Por más que me encante, yo creo que tomé la misma decisión. O sea, dejé de jugarlo. Me creé la cuenta, jugué un tiempo en Latinoamérica, pero es como, no. Yo dediqué muchísimas horas, esfuerzo, ganas, y perdí todo. ¿Por qué? Porque a ustedes se les ocurre crear un servidor latinoamericano. No me parece correcto. Encima tampoco lo dejaron al Europeo. Porque me estás diciendo. O si lo habían dejado. No, sí. Los servidores europeos y asiáticos y estadounidenses seguían existiendo. Pero solamente podías entrar con una IP de esos países. Y, ojo, no servía de nada utilizar VPN ni nada. Porque si te llegaban a detectar, te volvían a bañar y perdías todo. O sea que, mucho sentido no tenía. No, 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 nefasto. Ese es el momento que yo pienso que los juegos que supuestamente son free to play y de la nada se transforman en unos pay to win demasiados nefastos. Que me pasó. Como Marvel Future Fight. Un juego que dejé hace un tiempo. Que dejamos hace un tiempo. Que, mira, si tengo espacio, creo que sí, me lo voy a descargar. Voy a aceptar las recompensas que me dan por volver. Jugar un ratito y después no volver a jugar. Sí. Pero yo me refiría a Combat Arms. Era un juego de guerra que tenías un sistema de rangos. Yo creo que había dejado en... ¿Cómo es ese bug ahora? El Splat4, el Splat5. Bueno, así. Pero un poquito más largo. Lo jugaba con mi primo, porque él me lo mostró. Y estaba piola en un momento. Era muy complicado. Yo en ese momento no tenía internet muy bueno. Y yo tenía que jugar en Europa. Yo pensando, mi compu anda mal, mi compu anda mal. Cuando no tenía nada de computación. Y después me di cuenta que era el ping. Y después volví a jugarlo hace un mes, dos. Me lo descargué. Obviamente con el servidor de Latinoamérica. Ya, porque tampoco tenía un servidor de Latinoamérica. Yo, supuestamente, era de Italia. Obviamente te das cuenta de los clanes que eran todos de Argentina. No, yo, por suerte, tuve facilidad en ese sentido. Porque, como te dije, jugaba en España. O sea, estaba Europa, pero vos después seleccionabas por el idioma. Por lo tanto... Te tiraba de España. Claro, me tiraba de España. Yo no sabía nada y me elegí Italia porque me gusta Italia. Pero después cuando me di cuenta... No, ni loco. Después la comunicación... No, olvídate. Aprendía, pero... Y después cuando volví a jugar, digo... Qué pay to win más descarado. Qué pay to win más... Porque me enteré con una M16. Con la clásica. Sí. Y después te tiraron contra un... Un rifle francotirador que te saca tres cuartas partes de la vida en medio disparo. Estoy tajantemente en contra de ese tipo de... Las granadas. Yo entro... Entro a los disparos y listo. Pa. No... Qué agregado. Te puedo aceptar el PUBG. Te lo puedo aceptar. Ojo. Hay que reconocerle algo al S4 League. Y es que tenía distintas categorías. O sea... Ibas subiendo de rango. Y vos no podías competir contra un rango superior. Ni ellos contra un rango inferior. En casi todos los juegos. No sé si en 99% de los juegos. No te creas. Hay juegos que no tienen esa separación. Y es muy triste porque pasan cosas que no deberían. Sí. Como que un rango uno te boludea porque vos recién empezás. Y le quita toda la gracia. Valve. 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 O la manija. Manija loca. Valve es manija. Válvula. Válvula vital. Válvula vital. El sistema de emparejamiento en contra de Strike Global Offensive es un desastre. Es que no tiene gracia. O sea, ¿qué sentido tiene que un tipo que lleva, no sé, 5 años jugando. Que se sabe todos los mapas. Que se conoce cada rincón. Cada arma. Cómo se utiliza. Cómo esquivar. Se enfrente a un chabón que con suerte sabe apuntar. Me pasó hace una semana. Estaba acá en la radio. Fue cuando... Tranquilo. Seguro tranquilo. Vos dijiste que no hacías programa. Caíste tarde. Yo estaba libre. Ya había hecho todo. Me jugué un MM. En Contestate Global Offensive. Aproveché que acá, además ya lo grabé, perdimos 16-9. Sí. ¿Qué pasa? Yo era plata 3. Correcto. El contrario era Águila Laureada. ¿Sabes qué sigue después de Águila Laureada? ¿Qué? La Elite Global. La Elite Global es el rango máximo de MM. Un plata 3 contra un Águila Laureada. Yo digo... Sí, no tiene mucho sentido. Yo desde el tiempo que vengo jugando, ya como para terminar acá, el tiempo que vengo jugando dije tres cosas. O tiene hack, o es smurf, o definitivamente el emparejamiento de rangos es un desastre. ¿Qué pasó? Fue la tercera opción. El emparejamiento fue un desastre. Llegó a esta hora de no jugar. Y ahí ya la culpa no la tienen los usuarios. La tiene la propia compañía de desarrolladores. Después se me aparece un plata 4, un Nova 1. Bueno, te creo. Perdí. Porque además, vos imaginate lo siguiente. Sí. Sumémosle a eso del tipo que se conoce todo, que tiene años encima, bla, bla, bla. Que es un usuario premium. O sea, que paga. Y no poco dinero, sino mucho. Sí, que dedica todo el sueldo de su trabajo al juego. Tiene unos ítems impresionantes, increíbles, fantásticos, que encima influyen en el juego. No que son simples skins. Bueno, sí, también me va a comprar muchas skins. Bueno. ¿Cómo hacés contra ese tipo? Si vos recién empezás en el juego, no tenés nada. No lo sé, Rick. No importa qué tan bueno puedas potencialmente ser. Te va a destrozar. No hay rival. Es como si enfrentás a unos pibes de 13 años, de, no sé, de San Telmo, por ejemplo, contra el plantel profesional del Bayern Múnich. ¿Cómo crees que va a terminar eso? 20-0 mínimo. Pasó eso, en Star Wars Battlefront. Me acuerdo que DJ lo mencionó. Vos empezabas normal, teníamos un progreso re lento. Sí. Después, pum, te aparece uno todo fuleado. Desastroso. Desastroso. ¿Trustos? Just. ¿Trustos?